Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un cuesto choi, pero el rey maldito para 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo hicimos que Lucro y Fortuna abrieran el casino de una vez por todas y se reconciliaran como hermanos, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es convertir este sitio bacara en Las Vegas, un sitio lleno de apuestas, prostitución, robos, ladrones... Y vamos a sacar rédito de ello, ¿vale? Cogiendo un montón de objetos buenísimos para nuestros personajes, ¿vale? Pero antes de nada, os recomendaría que al entrar por la noche, ¿de acuerdo? En el casino, le hagáis un buen shot a este... a el... el casino, ¿de acuerdo? Digamos que a las luces, ¿vale? A esas luces circulares que están arriba, porque es una foto protegida, ¿vale? Y después, ahora sí, vamos a entrar. Ahora, en el casino vamos a hacer algunas tácticas bastante buenas, que solo nos permiten hacerlo en este juego de 3DS. Otra cosa, Lucro y Fortuna se van a hacer, vamos, de oro, con estas cuatro personas jugando las tragaperras y todo eso, pero de oro. En fin, vamos a ver, hay guardado rápido, ¿vale? ¿Qué es guardado rápido? Que este guardado rápido no hace falta hacerlo dentro de una iglesia o algún sitio para guardarlo de forma normal, ¿de acuerdo? Como en el de PlayStation 2. Ahora mismo, lo que hemos hecho, dándole sí, es guardar en este mismo sitio, ¿vale? Y cuando recomencemos, podremos seguir una partida que está pausada, ¿vale? Y es esta, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a utilizar hoy. Y, ¿cómo vamos a tener un montón de fichas? Vale, yo recomendaría que iniciaseis esto, esto, el casino, con por lo menos mil fichas, ¿vale? Son 600 que nos dan Lucro y Fortuna, más otras 400, ¿vale? Que son como 8000 monedas normales, ¿vale? Para agilizarlo un poco, ¿por qué? Porque si le vamos a dar, ahora vamos a acceder a la Rueda de la Fortuna, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Muy bien, pues lo que tenemos que hacer es muy simple, ¿vale? Si apretamos el cuadrado en PlayStation, ¿de acuerdo? En un mando de PlayStation. Vamos a poner apuestas mínimas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es acoger un tercio de todo el, digamos, tablero, ¿vale? Para así tener un tercio de posibilidades de que nos toque. Muy bien, si eso pasa, tenemos un por 3. Es decir, si da a cualquiera de estos, se multiplica por 3 las ganancias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es apostar 1000 monedas a un tercio de la mesa. Si apretamos a R1, pum, es lo que se dará, ¿vale? Y ya lo hemos visto que pone abajo, pone a 1000 como apuesta total. Yo tengo unas pocas más porque tenía unas pocas más de billahurto, ¿vale? Con multiplicador por 3. Y si ganamos esto, es posible que tenemos una ganancia de unos 2000 tokens cada vez que nos toca un tercio, ¿vale? Vamos a darle, por si acaso. Vamos a ver si tenemos suerte. Como digo, es una tercera parte y mala suerte. Nos ha sacado el 7, por desgracia. ¿Y qué vamos a hacer en esto? Cuando no pase esto, cuando perdamos todas las fichas. Por lo que vamos a hacer... Uy, disculpen. Lo que vamos a hacer es ir a Misk, miscelánea, otra vez. Guardado rápido. Y aquí le vamos a dar a no queremos guardar, a no queremos continuar y a seguro que no queremos continuar, ¿vale? ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que reiniciemos otra vez, ¿vale? Desde ese mismo punto. Y ahora es muy posible que este juego vaya con scripts y podamos saber exactamente el futuro, ¿de acuerdo? El futuro. Porque le ha dado un 4, ¿no? Vamos a ver si ahora... ¿Qué pasa si apostamos al 4, ¿vale? Hacemos la misma jugada. Bien. De todo esto. Y le damos, ¿vale? Al start. Vamos a ver si va o no en script. Como digo, es un 33% independientemente. Vale. Pues ahora ha dado al 20, ¿vale? Es decir, no va con scripts, no va con nada, no podemos saber el futuro, ¿vale? Pero sí que podemos hacer esto de manera automática. ¿Qué recomiendo yo? Si estáis usando Citra, una manera más rápida también es simplemente con Citra apretar el F6. Con el F6 reiniciáis la máquina y no tenéis que darle a misceláneas, guardar, no quiero, no quiero, bla, bla, bla. Es bastante más rápido. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues voy a pausarlo hasta que ganemos las fichas. Muy bien. Me ha tocado, ¿vale? 3.100 fichas. De las 1.000 apostadas son 2.000 de ganancia, ¿vale? 2.100, exactamente. Muy bien. Pues, ¿qué tenéis que hacer? Vamos a hacer esto unas 3 veces. ¿Qué pasa cuando hayáis hecho esto? Por lo menos una vez, ¿verdad? Simplemente vais a miscelánea y le ponéis guardado rápido otra vez. Guardáis, ¿vale? Y ya está, ya tenéis esas 3.000 monedas extra, ¿vale? Yo he iniciado, no sé por qué. Y vale, ya he vuelto a tocar en el 14 dos veces. Es una cosa todo rara. En fin, una vez que hayamos hecho esto, 3 veces por lo menos tenemos unas 6.000 tokens. A partir de aquí vamos a hacer un guardado rápido, definitivo, ¿vale? Aquí guardado rápido. Y vamos a cambiar un poco nuestra estrategia, ¿vale? Ahora es un poco más laborioso, pero si nos toca ganaremos muchísimas más fichas, ¿vale? Muy bien, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo desde esta esquina, que es bastante más fácil. Y lo que tenemos que hacer es de 100 en 100 poner... Uy, lo siento. Ahora. Así, poco a poco, ¿vale? En todas las líneas, ¿vale? Esto hará, de acuerdo, que si nos toca en ciertos puntos ganemos una barra basada de fichas, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo. Es un poco más laborioso, como veis. Pero es worth. Ahora lo veremos. 4.000, 4.000... Eso es. Unas 4.300 fichas, ¿vale? Vamos a darle. Y ahora, si tenemos suerte, vamos a ver cuál es el máximo de ganancia que se puede adquirir aquí. Perfecto, unas 13.000 fichas. Una completa exageración. Y una vez hecho esto, ya simplemente tenemos que repetir este proceso durante bastante tiempo, ¿vale? Ya está, vamos a volver aquí y vamos a hacer un buen guardado rápido otra vez. Y eso, yo repetiría este proceso unas 10, 12, 15 veces, ¿vale? Porque no es muy laborioso. La verdad es que son 15, 20, 30 minutos como máximo, ¿vale? Pero os cambiará la puta existencia en este juego. Es decir, es como continuar este juego 15 o 20 horas adelantado. Es una locura, ¿vale? Voy a continuar haciéndolo y ahora volvemos. Ah, y otra cosa que no os he comentado, ¿de acuerdo? Se puede hacer una apuesta de hasta 500. Creo que ahora que tengo 20.000 ya puedo, ¿vale? Hacedlo, porque así las ganancias se multiplicarían incluso más, ¿vale? Pero la apuesta es inmensa, ¿vale? Que sería volver a hacer esto otra vez con una apuesta incluso mayor, muchísimo mayor, ¿vale? Y repetirlo, ¿vale? Un poco más. Pero claro. Aquí son 11, 13, 15... Creo que no me da, por desgracia. No me da por poco. Oh, por muy poco, qué pena. Venga, vamos a darle, a ver si el dios de la suerte nos da las fichas. Pero ahora tenemos unas pocas menos posibilidades realmente. Oh, qué pena. Pues nada, voy a volver a intentarlo, ¿vale? Muy bien, pues creo que llevo 15 minutos o algo así. Incluso menos, unos 45 minutos. Y tengo 274.355 fichas. Increíble. De acuerdo, pues una vez ganada por lo menos 200, 250.000 fichas, que es aproximadamente 20, 25, 30 minutos de vuestro tiempo, podéis hacerlo un poco más para conseguir el 100% de todos los objetos. Pero hay objetos nuevos que me gustaría comprar, ¿vale? Que están muy, muy, muy bien, ¿vale? Vamos a intercambiar muchos, ¿vale? Lo que yo recomendaría, encarecidamente, ¿vale? Es comprar un vestido reluciente, ¿vale? A la bolsa. Muy bien. Cenizas de santo. Vamos a comprar dos, porque las necesitamos para crear un par de objetos muy buenos, ¿vale? Dentro de poco. Y tenemos solamente tres. Nos faltan más. Una falco espada está muy rica. Se puede hacer la mejor espada para mí del juego, ¿vale? Con ella. Vamos a dejarla también en la bolsa, ¿vale? Y luego, una mitra gótica, ¿vale? ¿Qué es una mitra gótica? Es nuevo de este juego. Y es la hostia. Reduce a la mitad los efectos de la muerte súbita, sueño, parálisis y confusión. Es, seguramente, de los objetos más rotos del juego para el héroe. Vamos a comprarla a la de ya, porque nos aumenta también un montón la defensa. Después, esta maravilla de armadura metalíquida. Seguramente, de los mejores, o si no, la mejor defensa del juego. Bueno, siempre me ha gustado comprar más de una, realmente. Pero, vamos a comprar simplemente una, ¿vale? Vamos a dejarla en la bolsa. Perfecto. Y, por ahora, por ahora, ya está bien, ¿vale? Aquí está el látigo de Gringam. Realmente, es simplemente farmear un poco más. ¿Qué es el látigo de Gringam? Pues, el látigo de Gringam es el mejor, la mejor, el mejor látigo del juego con diferencia. Y, segura, y creo que es la mejor arma de ataque del juego. O, la segunda mejor, o algo así. Y, además, es un látigo que puede golpear a todos los enemigos. Es decir, todos los enemigos del área les golpea. No simplemente por grupos. Es una locura si vais al látigo, ¿vale? Yo creo que voy a farmear un poco más para conseguirlo, pero ya un poco después, ¿vale? Simplemente, con estos objetos está bastante bien, ¿vale? Y, vamos a ir ahora a Villahurto para hacer una cosita más. Aquí, realmente, en Villahurto, solamente recomiendo que compréis un único objeto, ¿vale? Los tokens sirven para los dos casinos, ¿vale? Estos y el Mosia no nos valen para relativamente nada. Pero el bastón rúnico es bastante god. Porque, vosotros compradlo, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí, por ahora. Recomendaría también algún cinturón de titán. Los de Nido de Gringam están muy bien. Y aquí podéis comprar todas las aguas mágicas que queráis. No está nada mal. Es una buena tenda. ¿Por qué he comprado este objeto? Ya veréis. Vale, ahora vais a ir a Argonia. Y vamos a comprarle a una chica, aquí al lado, un par de accesorios que son muy buenos. ¿Para qué? Para fabricar un objeto que ya teníamos. Uy, está de noche. Muy bien. Y es esta señorita, ¿vale? Vamos a comprar, de acuerdo, un brazalete de oro, ¿vale? Si no tenéis, no hace falta comprarlo. Vale. Si tenéis, no hace falta comprarlo, quiero decir. Y también una gema de protección, ¿vale? Perfecto. Objetos compraditos. Alright. Muy bien. ¿Y para qué hacemos esto? Pues ahora vamos a ir al pot de alquimia, ¿vale? Y vamos a crear estos objetos. La zalete, gema de protección y el vestido reluciente que hemos comprado, ¿de acuerdo? De bacara, ¿vale? Vamos a crear otro vestido deslumbrante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora con este vestido deslumbrante se va a poder hacer la mejor espada del juego para Angelo, ¿de acuerdo? Una espada sublime, completamente sublime, sublime. Vale. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vestido deslumbrante. El bastón rúnico que hemos comprado anteriormente. ¿Vale? Y creo que me queda un último objeto que no hemos pillado. Un momento. Vale. Ya sé por qué he venido a Argonia también. Tenemos que comprar un escudo ligero. Cosa que me parece increíble para hacer este arma realmente. Se compra justamente al lado, ¿vale? Vamos a comprarlo. Y a la bolsa. Vale. Se compra justamente al lado, de acuerdo a esta tienda. En la tienda normal de armas de Argonia también se puede comprar. Y ahora sí. Vamos al pote de alquimia, ¿vale? Y vamos a fabricar la mejor espada del juego. Yo no la voy a llevar, por desgracia. Bastón rúnico y vestido deslumbrante. Perfecto. Y nada. Escudo ligero, bastón rúnico y vestido deslumbrante van a hacer... ¡Pum! La cimiterra de luz. La mejor espada del juego para Angelo, ¿vale? Solamente para Angelo, por desgracia. Es una locura, este arma. Es una locura. Es de las mejores armas del juego y se puede hacer de una manera súper fácil. 110 de ataque. Una locura, ¿vale? Y le subo un montón de ataque, incluso aumentándole las estadísticas con el arco. Es increíble. Si tenéis espada, os va a quitar un huevazo, Angelo. Es la mejor arma con diferencia. Vamos a ponerle a Jessica esta armadura, que es impresionante. ¡Pum! Vamos a ponerle la mitra gótica a Sword. Que con la mitra gótica... Vamos a poder hacer otra skin para el héroe. Nada más y nada menos, que la vamos a... Vamos a poder verla ahora mismo, ¿vale? Y después... Algo más, algo más... Sí, ya habíamos comprado absolutamente todo lo necesario. Vale, ahora vamos a hacer una cosita más. Vamos a dirigirnos ahora mismo a Puerto Horizonte, ¿vale? ¿Por qué? Porque para cambiarle la esquina a Sword tenemos que tener un segundo objeto, ¿de acuerdo? Justamente con la mitra, que nos lo va a dar Camarón. ¿Y cómo nos lo va a dar? Pues es bastante... Uy, mierda, perdón. Otra vez, me he equivocado un segundito. Vale, disculpen. ¿Cómo nos lo va a hacer? Porque con el álbum de fotos, ¿vale? Necesitamos hacer el álbum de fotos, ¿de acuerdo? De absolutamente... Vale. De la chadadina y de la máquina de matar, ¿vale? Las tenemos las dos, ¿vale? En sí. Por lo tanto, vamos a mirar por aquí. A ver cómo está. ¿Dónde está? Túnica de evasión. Y tenemos que tenerla. De todas maneras, ahora que estoy, voy a enseñar... Voy a darle todas las que tengo, ¿vale? Perfecto. Vale, ocho sellitos. Ahí está. Vale. Y ahora tenemos que tener a todos los objetos porque la máquina de matar está en el anterior set. Muy bien. Pues lo que ha pasado es que la guía estaba mal. No es en la cartilla de la máquina de matar. Es en la cartilla de la chadino. Es decir, he tenido que darle, ¿de acuerdo? Tengo que hacer una foto más, ¿vale? Para desbloquearla, ¿vale? Así que tengo que hacer una foto que tengo aquí. Que no la había hecho. Seguramente porque me ocupaba mucho. Muy bien. Pues me quedaba una foto por hacer. Que me la dejé sin querer, ¿de acuerdo? Que era un sello. De hacerle la foto, ¿de acuerdo? Al genio de los... De los supurbios. Que es el amigo de Yangus en Villa Urto. Y justamente me dejé esta, ¿vale? Y ahora sí. Vale. Leñosaurio. Ya hemos hecho todos. Y vestimenta gótica. ¿Vale? Tenéis que hacer todas las fotos hasta ahora. La siguiente es limo rey metálico. ¿Vale? O sea, imaginad lo bueno que va a ser el siguiente objeto que nos van a dar. En fin. Perfecto. Pues una vez hecho esto. ¿Vale? Ya podemos poner la vestimenta gótica. Azur. Que está muy bien. Porque ayuda a esquivar ataques. Y... ¡Pum! Ya está. Ya lo tenemos. Y está guapísima, ¿eh? Skin muy, muy, muy chula. Como veis. Además está muy bien en defensa. Protege contra muchos estados alterados. Ayuda a esquivar. Es la hostia. Es muy, muy, muy buena. ¿Vale? La vamos a llevar durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y nada más. Este es el pequeño truco que os he dado. De adquirir muchos objetos. Nos falta el látigo de Gringam. ¿Vale? Que lo conseguiré para el siguiente capítulo. Porque me toca farmear un poquito más. Así que nada. Y también os voy a dar, antes de acabar, un pequeño truco de conseguir dinero normal. Para conseguir dinero normal es muy, muy, muy fácil. Muy bien. Pues estando aquí. ¿Vale? Como veis están los anillos de oración. Que se pueden comprar hasta 99. ¿Vale? Recomendaría que compraréis por lo menos unos 20, 25. ¿Vale? Porque este anillo de oración se puede vender por aproximadamente 1500 monedas. Es decir, si compramos, yo que sé, 50, ¿vale? Que está muy bien porque son 10 minutos que los ganamos en el casino. Son 50, es decir, 50.000 fichas. ¿Vale? Y si los guardamos en la bolsa, podremos volver fuera. ¿Vale? Y vendérselos a quien nosotros queramos. ¿Vale? Y vamos a vendérselo a este. ¿De acuerdo? Se pueden vender muy fácil. Vamos a la bolsa. ¿De acuerdo? Y vemos todos los anillos de oración. ¿Vale? Que se pueden vender. Vamos a venderlos todos. Un momento. Bolsa, disculpen. Vamos a venderlos uno por uno. Solo se puede hacer de esta manera. ¿Vale? Y como veis son 50. ¿Vale? No sé si comprar 50. Bueno, no. Vamos a quedarnos por lo menos con uno. Por si acaso. Para hacer algún anillo de estos extra. De magia o de fuerza. ¿Vale? Y nos van a dar 70.000 monedas. Que prácticamente ya tenemos todo el dinero que nos resta del juego. ¿Vale? Y eso son unas 50.000 tokens. Son 75.000 monedas. Que está bastante, bastante bien. ¿Vale? Es la mejor manera de hacer dinero también en el juego. Así que nada chicos. Simplemente si queréis volver a hacer esto. Todo eso. Yo voy a hacerlo hasta conseguir el látigo Gringam. ¿Vale? Y yo creo que voy a parar ahí. Ya tenemos un montón de dinero. Ya tenemos un montón de objetos espectaculares. Como veis. Estamos muy, muy fuertes. Y espero que os haya gustado este capítulo. Dale like por te suscribiros. Y ahora sí. Nos vemos en siguientes. Hasta luego.